...donde el Puma es antiguo y dice, ¡fue, fue! ¡lo juro, lo juro! Ahí tenemos ya a Víctor Reséndiz, Latin Lover. Terrible compromiso que tiene con el Gómez Palatino, ahí lo estrella en la esquina, lo observamos y después... ...una línea de antebrazo que le receta justamente a la altura del pecho. El público participando cada instante, cada momento. Y ahora, los que están sobresaliendo por su aplicación son los rudos, ...castigando alternativamente a Latin Lover y a Frisbee. El líder ahí está encargándose de Frisbee, el de Venezuela, Latin Lover, sufriendo en manos del Puma. Y el que entraba era Heavy Metal, pero ya está atendido por este Gómez Palatino. Bueno, Heavy Metal hay que decir en su defensa, que él a lo mejor quería seguir siendo rudo, pero pues lo obligaron las circunstancias a cambiarse a los técnicos. Y pues ahí está sufriendo los embates rudos. Estrellan a Latin Lover. Por cierto, trae un chipote en la frente, pero impresionante. Dice que fue un estrellón al poste, que el derrame, o sea, el moretón, vamos, cuando le brotó el derrame, le duró aproximadamente 15 días a esa intensidad, pero el chipote no se le ha quitado. Imagínense, y eso que es para algunos dicen que es fuego la lucha. Y ya Frisbee, quiere usted medio conocerlo, venga este hombre venezolano, Sudamérica presente, saludos, hasta donde llegue esta señal. Nos decía Francisco Reyes, el reportero de la dirección de deportes de Televisa. Paquito Reyes. Paquito Reyes, cuando fue a la Copa América Uruguay, que allá en Montevideo, en las ciudades como Maldonado, Rivera, y en Buenos Aires, se ve la lucha libre. Bueno, pues saludos a Sudamérica. Por eso quizá la influencia, ya hay luchadores allá, sea de traer ahora sudamericanos, Leobardo. Así es. Y observa cómo este Blue Panther ya tiene a Heavy Metal contra la barrera de contención. Y esta salida es trepitosa. La silla sobre la humanidad, sobre la cabeza. Eso no se vale. Pues ya se... No, no se vale, pero ya lo hicieron. Le va a arrancar la máscara. ¡El arrancón! Bueno, todo bien. Ahí tenemos ya... Pero en eso van, claro. Con todo y cabeza. Pero andan en trámites, ¿eh? Sí, para quitarle la máscara a Prisby. Mira, ya está sangrando Prisby. Vean, nada más ya. Le está mordiendo la frente, Fuerza Guerrera. Se acabó. Se acabó la segunda caída. Ganan los guapos. Los técnicos bailaron las calmadas. Es que debieron descalificar a los rudos. Hay excesivo castigo. De acuerdo. Y no lo hizo el tirante suena. Mira, está bonita, lindo. Esto es lo que vale la pena ver en este tirante. El público. Los niños. Los hombres de casa. Copamos. Más de ruedas. Mira, nada más ya el tirante regañando a Blue Panther por exceso de violencia. Pero no descalificaron, como tú dices. Además, la silliza... Es un duelo que está creciendo ya mucho, ¿eh? Hay que seguirlo de cerca. El de... El de... Puma Jerry Estrada. Con Latin Dover. Pero hay que seguirlo de cerca. Porque cada ocasión que están enfrentando, están empezando a salir chistas. Y más que no le perdona, Jerry Estrada lo que sucedió en Xochimilco. De él fue el que obligó al cambio de... De heavy metal, al bando de los técnicos. Y ahora, mira nada más. Todo, cómo está el pantalón. Ahí por un lado. Eh... Prismi, el venezolano. El hombre de oro. De... Perdón. De plata. Claseado. ¿Sabes? En eso los motores están perfectos. Los de los colores. Bienvenido al del tónico, River. Ya suena el silbatazo. Para reanudar la contienda definitiva, tercera y última. Señoras y señores, no sufran los técnicos que sufran. Bueno, pues ya está sangrando ahí terriblemente. Latin Lover. Doble golpe de antebrazo para castigarlo. Y el grito de las bellas que sufren al mismo tiempo que Latin. Castigando al profe Gómez Palatino y el de Monclova. Así azotan también a Prismi, que tiene la máscara rota. Y está frito en sangre, el barro. Y se burla. Así es. Se burla de los bailes. La balanza está en el centro. Esta es la hora de la verdad. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Porque aquí este Fuerza Guerrera está... Castigando, masacrando. Viremos a su rival. Este Prismi venezolano. Que ya es una mancha sanguinolenta. Ahí en la máscara. Ya no es... Ya no es plateado. Plateado. Tiene una combinación de entreplata y rojo-púrpura. Mucha gente opina que eso de la sangre, pues a veces... Pero pues sí, pues son circunstancias de cuando se enfrentan a golpes. O sea, es mayor el riesgo de posibilidad que si tú estás jugando a la comidita, ¿no? Ahí quizás no sangre. Pero en estos deportes de contacto, pues así es donde la fricción. Y ya sabemos que en ocasiones la sangre es escandalosa. Y escandalosa la falla de Fuerza Guerrera. Y Frisbee, el sudamericano. El plateado se está molestando. El de plata empieza a tirar a Joe Silver como el llanero solitario. De todo un poco reaccionar los técnicos. Jesús. Aquí tenemos ya un encuentro terrible para Blue Panther. Nunca pensó que le iban a faltar al respeto a C. Heavy Metal. Y le está dando con todo. Lo estamos observando. El aplauso del público, Arturo. Ahí veíamos a la profesora, ¿no? Una profesora, no recuerdo su nombre. Que siempre va. Ahí está presente y ahí estaba gritando a favor de la causa que simpatiza. Una súper aficionada a la lucha libre. Y vea nada más cómo se armó la gorda. Se armó en serio la batalla. Ahora sube Heavy Metal a poner con Frisbee en orden a Fuerza Guerrera. Y empiezan las cintas de la máscara. Ahí está. Gracias. Gracias a nuestro señor productor. Ahí estaba la aficionada que decíamos Don Luis Cabrera. Con la unidad de Canal 7 de Tampico. Están aventando al tirante. Don Fernando Anaya en la Ciudad de México. Y esto puede ser peligroso para el bando técnico, ¿eh? Sí, todos estamos felices de trabajar con el personal del estudio de aquí por lo pronto patadas de canguro. ¡Uf! ¡Qué manera de llevarse las patadas Fuerza Guerrera! Nos mostró Frisbee el plateado. Lo que tienen recursos porque las patadas de canguro son saltar y aplicar. Exactamente. Ahí le está pidiendo que venga con el desafío Heavy Metal. El Puma lo invita a la refriega. Un tacle leve. Después proyección de cuerdas. Y muy al estilo del Puma se agarra entre estas para sacar de ritmo y de balance a Heavy Metal. Para la esquina y se va de largo con esa flecha. En esas flechas se pueden lastimar los hombros. Y cuidado porque Heavy Metal trae la última carta. Parece que es un A. Y dice va todo por todo. ¡Qué mortal! Jugamos de la vida. Con ese giro impresionante. De espaldas, mortal. Todavía giro. Le alcanza el tiempo. A Heavy Metal falla a los rudos. Está Frisbee. Y los azota. A Panther y a Fuerza Guerrera. Faltarle al respeto a estos señores que son verdaderos. Fuera de serie en lo que hacen. Pues no cualquiera. Bien. Aquí están. Fuera Lati Lover. Y fuera también. Fuerza Guerrera. Levantan la mano de uno y de otro. Y es que son Lati Loveres del capitán. Jerry Estrada también. Jerry Estrada también. Pero Jerry. Pues todavía no es rendido. Ni ha dejado de regresar. Entonces aquí. Como rindieron al capitán técnico. Ganan los rudos. Los rudos. Los rudos. Una lucha donde la sincronización de los rudísimos de siete suelas fue el común denominador. Y con esta postal les recordamos que por Televisa la tres veces estelada caravana triple A. ¡Échale vos!